y voy a comprar un dolly ahora me compro un dolly por aguantar lo mas posible y veniros a casa tranquilamente en envase a la piscina pero nos ponen las barcas cuerdas no nos dejan por que razón se creen que los traes en el agua a España o que? si, muchas gracias se llevan nuestro agua los españoles para retirarles el agua encima no tengan mucha conexión chicos vamos a dar un saludo así libre mira tío López cuídate ten cuidado si cuídate muchisimo muchas gracias por estar aquí un poquillo vale gracias a veces que hoy nos dejan bien eso es a ver y volvemos a hablar y que estés aquí tú también tranquiles no dejen muchos chiquetes regados por allí eso es no se ve y luego siempre aparece si se tiene hambre están los momentos de estar pensando ya lleva mucho tiempo a ir a ver lo mismo tiene pareja y todo lo lees palabra y no sabemos nada de él y 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 ¿Qué pasa? Me muevas a doles Acabamos de decir que lo están teando Espera Al topido Acabamos de decir que lo están teando Acabamos de poner que te piernas, ¿no? Si, si, si ¿A ver que te ire? A ver que está pasando ahí De que he oído de que un amigo mío Ha ido a ayudaros y le estáis tirando piedras Nada más Eso Compensad, es que sois aquí Pues tirad los piedras a otros Bien bueno Pero no vuelque esto ¿Viste? Con Loli Y Loli Con el rector no afla Chao Loli 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 Espera que me equivoco por aquí Por aquí Loli Donde En Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video